¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas, y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora, al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de $60, pinturas de 40x40 como estas a partir de $90 y pinturas de 60x90 como estas a partir de $120. Hay pinturas de 30x40 de las que habéis visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo, así que esas estarían en un precio más bajo, o sea, simplemente habría que hablarlas, porque no todas requieren al mismo tiempo, esfuerzo y material, así que, pues eso, esos son los precios por encima, y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist, o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo, links en la descripción. Esto es importante, Kevin James, nuestro pana Kevin, líder del PVP en Destiny 2, dicho eso, sí es, en plan, probablemente muchos tenéis muchas preguntas que hacerle, y no solo eso, sino en plan, exigencias, pero este man ha dejado Destiny 2, después de 10 años se despide de Destiny 2 para comenzar una nueva aventura en Bungie también. De nuevo, o sea, de modo, de hecho, que no se va del estudio, vale, va a seguir trabajando en Bungie, en uno de los múltiples IPs que están desarrollando, puede ser Mater, puede ser otro, vale, pero va a seguir trabajando en Bungie. El caso es que esto es muy importante, como os digo, era líder diseñador senior del multijugador de Bungie, vale, del PVP en particular, y eso significan grandes cambios, alguien va a tener que ocupar su lugar, y oye, mucha gente no está contenta con el PVP actualmente, vale, así que esperemos que Bungie escoja a la persona adecuada para ocupar ese lugar y que esa persona haga el trabajo que llevamos tiempo pidiendo, ¿sabes? Llegamos a pasar incluso 700 días sin un mapa nuevo, y el único que hemos tenido desde entonces ha sido el que trajeron con Reina Bruja, es en plan, esperemos que se mancambien las cosas. ¿Sabéis? Hay más de una docena de mapas de Crisol PVP en Destiny 2 que retiraron. No os estoy hablando de mapas de Destiny 1, sino de Destiny 2 que existían, que estaban en el juego y que retiraron. Bueno, ahora por cierto, se supone que su excusa, porque es más bien una excusa, no jodas, en plan, si puedes trabajar un poco más en el PVP seguro, ¿sabes? En plan, su excusa es que es un nuevo motor, ¿vale? Con Beyond Light hicieron una serie de cambios al motor, creo que con Reina Bruja también, no sé más recientemente, de hecho igual hicieron algo, el caso es que no es tan fácil traerlos de vuelta como igual algunos piensan, pero el caso es que ahí están, ¿vale? Y probablemente es más fácil traerlos de vuelta que hacer mapas nuevos y probablemente es buena idea traer mapas, ya sean los viejos o cualquiera, ¿sabes? Ya tengan bugs o no, porque es que la comuna de PVP, vale que hay un millón de cambios que hay que hacer, ¿sabes? Pero los mapas, de hecho, también es algo que es que en ningún juego falta. Cada pinche Call of Duty, por ejemplo, cada temporada, lo que sea, te vienen unos mapas, te vienen no sé cuántos mapas con cada DLC. ¿Cuántos hemos tenido con este DLC con Eclipser? Ni uno. ¿Vale? ¿Qué nos comentaron? Por cierto, me parece que fue Joe Golgoroth... ¿Golgoroth? Espera, ese es el... Ahora no recuerdo el apellido exacto. En fin, otro de los manes que trabaja en Moon Gym, nos confirmó que iban a haber creo que dos mapas o tres, sí, iban a haber tres mapas en este año. Tres mapas, y de hecho uno o dos regresaban de Destiny 1, o Destiny 2, pero básicamente creo que uno de ellos o dos eran nuevos, en plan, what the fuck. Esperemos el man que ocupe el lugar de Kevin James se ponga las pilas. Y por cierto, nada de disrespecto a Kevin James, ¿vale? Tened en cuenta que no todo, de hecho, depende de Kevin, y no solo eso, sino que Bungie, en plan, los que están más por encima, pues deciden dónde llevar los recursos, ¿vale? Igual dicen, ¿sabes? Vamos a dejar de enfocarnos en el PEP, que es lo que dijeron probablemente en 2017, y vamos a enfocarnos más en estas otras cosas. Y de gambito ni hablemos, pero sí, esto es importante. Así que decidme qué opináis sobre la despedida de Kevin James. Como os digo, ha hecho grandes cosas, ha trabajado en prácticamente todas las expansiones de Destiny 2, en montones de las de Destiny 1, ha estado trabajando en el multiplayer, en el crisol, desde hace mucho tiempo. El hecho de que se vaya, y de que llegue alguien nuevo, va a cambiar mucho las cosas. Al menos eso espero, y espero que sea para bien. Porque para mal ya está difícil, ya está difícil que empeoren las cosas, así que, ya la verdad, la verdad, no, es que literalmente no espero nada peor, así que espero que mejoren las cosas. Decid a vosotros qué pensáis de esta noticia, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Y quién podría llenar ese hueco? En fin, en cuanto, por cierto, tengamos a alguien que llene ese hueco, os avisaré también, pero por ahora ahí tenéis las noticias. Decidme qué os parecen, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, y a verlo. Adiós. ¡Gracias!